Música Amigos oyentes de Únsala Media, estamos aquí de nuevo con este programa Campas. Este programa lo dirige Dani Ramos en compañía de Dylan de Rosato. Nuestros invitados hoy, Coco Salinas y Serene Salinas. Los artistas que ya habían estado con nosotros anteriormente y han multiplicado sus actividades. Ahora tienen no solamente la música sino el teatro y están muy activos en social media. Ya veo que he visto mucha información de dónde anda. Por ahí veo que ustedes están en un río o en un lago. Oh sí, eso fue para Memorial Day. Memorial Day. Nos fuimos para los Poconos. Bueno, pues un saludo muy especial de nosotros, para ustedes dos, talentos tremendos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como les dije, pues yo no voy a andar con notas aquí porque es una charla, una conversación. Donde andan, donde han estado, ¿qué está pasando? Ok. Bueno, estamos todavía en Filatofia. La meta es poder expandirnos más en muchas más partes con nuestro show, agrandar nuestro show. Estamos incorporando más coreografías para mis presentaciones porque ya Coco, ya usted sabe que tiene su marca como artista y yo la he ido progresando a través de los años que he estado en la tarima. Y ese es el punto donde estamos ahora, incorporando más de lo que puedo dar en el escenario. Es mostrar más de lo que tengo, básicamente es lo que estoy tratando de decir, de una manera u otra. Y estamos trabajando muy duro con nuestro equipo de producción, junto a Franklin Medrano, Angie Millán. Estamos con ellos ahora proyectando hacer muchas más películas. Y estamos muy agradecidos con ellos de haber tenido esta gran oportunidad de entrar en la actuación en el mundo latino. Por una vía independiente. Pues debíamos invitarlos a ellos también, que vengan. Sí, claro que sí. Claro, claro. Así que yo te encargo de esa responsabilidad. Ok, yo los invito. Yo los digo. Yo los voy a ver el jueves. Sí, muy bien. No, ustedes son desde que nos conocimos. Yo los veo en una ascendencia, ¿no? Y con su música y su película. A ver, ahora son dos. Tienen una ya terminada. Sí. Y están otra en progreso. Ya ellos han... Bueno, no puedo hablar mucho más. Hablamos de la primera. Pero la primera fue un éxito. Fue algo independiente que hicimos todos juntos. Yo hice producción de asistente también en la producción. Coco está haciendo tres papeles en uno. Estamos haciendo... ¿Cómo se llama? Traiendo awareness al mental health y domestic violence. O sea, se trata de un feminicidio. Y es algo que pasa a todas las mujeres, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y es una tragedia enorme. Y para mí fue muy, ¿cómo se dice? Challenging. Porque nunca he estado en una situación así. Y este papel me brindó esa oportunidad de explorarme como actriz y empujarme un poco más profundo con el drama. Llorar en cámara, obviamente, es una... Fue una experiencia para mí que no fue tan difícil, desafortunadamente en una cosa, pero afortunadamente perfecto para esto. Y para mí la experiencia de actriz en esta producción fue llevarme a ese lugar más oscuro que uno pueda haber pasado en su vida y llevarte a ese lugar donde puedas brindarle a la audiencia esa emoción que requiere esa escena. Y para nosotros fue muy interesante porque no tenemos ese tipo de relación así violenta, ¿viste? Y Coco es un muy buen actor. Y cuando él viene a hacer la escena, yo le decía, espérate que no estoy lista todavía. Déjame prepararme, por favor. No te puedo decir lo que yo decía. Y para mí fue la primera vez como actriz principal. En la cámara, con líneas, eso ya hace rato que lo tengo, por la música. O sea, memorizarme las cosas no es muy difícil para mí, gracias a Dios. Pero estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho juntos. Hemos estado trabajando desde el 2015 y nunca hemos parado de trabajar. O sea, vinimos los dos con nuestras propias trayectorias que hablamos en el último show. Pero ahora, con nuestra historia juntos, la verdad que hemos crecido un montón. Yo he aprendido mucho de Coco. Él me ha enseñado bastante. Ok, pues para, ¿cómo te digo? Para volver un poco a donde habíamos dejado la charla. Porque vamos a tener, pues, muchos televidentes, oyentes que no te han visto. A Coco, pues a ninguno de los dos, ¿no? En social media, pues, los han visto. Digo, a través de este programa. Correcto. Entonces, Coco, ¿quieres contarnos un poco tu trayectoria que está llena de aventuras? Sí, es cierto. De Argentina. Es cierto. Lo del aeropuerto, me acuerdo. Algo que tenía que ver con un aeropuerto. No recuerdo con la historia. ¿Llevaba a alguien o traía? No recuerdo. Al aeropuerto. Sí, sí. O te llevé a ti. No sé. No, no. Tu historia era de un aeropuerto. Algo pasó. Sí, sí. Ah, sí. Es que era la historia de cuando te fuiste a Argentina y decidiste dejar el mundo atrás de la guerra y todo eso con tu papá. Y dijiste, voy a perseguir la música. O sea, él tenía 20 años y le rezó a Dios y le dijo, adiós, por favor, que alguien me descubra. Y una voz le dijo a él que no iba a descubrir a nadie. Sí, pero acuérdate que los hombres no tenemos memoria. Por eso tenemos instant replay en la televisión. Claro. Puedes hacerle playback. Playback. Es cierto. Sí. No lo puedo negar. Y Dios le habló de un dragón de Sagitario, que soy yo. Y él le dijo que no iba a encontrar a esa persona por muchos años. Esa era la historia. Esa era la historia. Esa es la historia. Me voy a recordar de Coco. Sí, sí. De Coco. Y tenemos otra que es, desde que estuvimos juntos. Sí, bueno, porque cuando nos conocimos, yo estaba buscando una banda donde ser la cantante principal y él estaba buscando una cantante para su banda. Entonces, yo llego y yo le recé a Dios también antes de llegar porque hacía un tiempo que estaba buscando mi lugar. Y yo le dije a Dios, bueno, los años ya me vienen encima. Así que es hora o nunca. Y especialmente para una mujer. En entertainment. Entonces, cuando yo llegué y lo conocí, la vibra fue instantánea, musicalmente, hablando. Y yo lo reconocí porque yo soy una persona muy espiritual y así fue como surgió lo de la música. Pero yo le preguntaba, ¿por qué tú crees tanto en mí? O sea, me parece raro que un hombre crea tanto en mí, que me brinde tanto apoyo y no me pida nada a cambio. Esto es muy rarísimo. Entonces, yo le pregunté y fue cuando él me contó la historia del dragón de Sagitario. Y para mí me hizo un clic porque desde que yo era muy pequeña, yo era muy espiritual. O sea, recibía visiones de mis sueños porque yo le pedía al universo que me guiara. Porque necesitaba de eso mucho en mi vida. Y eso fue lo que me ayudó a reconocer que Coco era la persona que yo sabía que estaba esperando a conocer. No sabía quién iba a ser, no sabía cómo, pero así fue. Y cuando él me contó la historia, yo dije, oh my God, sí, claro, it makes sense to me. You know? Like, ¿por qué la química musicalmente? O sea, nosotros nos hablamos por la música. Hay algunas personas que te tienen que mirar constantemente dando señales. Vamos para acá, vamos para allá. Pero con Coco es distinto porque él, instintivamente, él ya sabe dónde yo voy a ir a cantar o qué nota voy a cantar. Y yo sé dónde él va a ir con el instrumento para darle espacio. Y no lo puedo explicar, pero es algo muy especial para mí. Bueno, mira, yo te creo porque yo tuve una experiencia similar en cuanto a una intuición, algo de, como, no sé, a la larga no sabes que es un sueño. Un deseo. Sí, o, sí, o, exacto, que se hace realidad, ¿no? La primera vez que vine a Estados Unidos, y yo nunca había visto ni la calle, ni no había estado, es en Maryland, y no había visto este edificio, pero cuando dio el auto a la vuelta para entrar, yo vi exactamente algo que ya había visto en mi mente. No tenía ni idea de este edificio, ni dónde estaba, ni nada, pero yo lo había visto en alguna parte. Y esa intuición existe, especialmente entre seres humanos. A veces, esta comunicación sin palabras, que está ahí. Son las mejores. ¿No? Sí, bueno, cuando yo tenía cinco años, vengo de una familia de militares por los hombres y doctores por mi madre. Ya no están aquí, les mando un abrazo. Y a los, mi padre era paraguayo, estuvo en la guerra del Chaco, lo sacaron para Stroessner, lo mandó a Argentina, porque lo quisieron meter preso, él, yo no había nacido todavía. Síntesis, a los cinco años, yo lo que más quería era tener una ametralladora y matarlo al presidente de Paraguay. Entonces, yo decía, sí, pero yo soy muy chiquito, o sea, me van a ver con la empresa y no esto, el otro. Entonces, venían pasando los años y yo, en vez de buscar revólveres o no sé qué, le encontré la onda a la guitarra, a la música. No a la guitarra, porque la guitarra yo no la... Sabía que era una guitarra, pero no la sabía tocar. Entonces, no sé cómo hice, sí sé, pero me enseñaban un amigo, otro amigo, lo que sea. Y a través de la música se me empezó a salir la historia de la guerra. O sea, dije, no, esto tiene que ser música, no tiene que explotar. Y, bueno, decidí decirle a mi familia, un hermano doctor, una hermana... Médicos, médicos, muchos médicos en mi familia y por parte de mi padre, los militares. Pero a lo que voy es que decidí venirme a Europa porque no me apoyaron con la música. Yo tendría 20 años, 20 años. Me fui a Europa, me bajé en España, lo único que tenía era Ibiza. No tenía ni siquiera un teléfono. Ibiza, ok, llegué allá... Pero por lo menos escogiste bien a Ibiza. Eso es lo que iba a decir, claro. Bueno, y pregunté, ¿dónde queda Ibiza? Yo no tenía ni idea. Bueno, por papel. Síntesis, comencé a trabajar en música, me empezó a ir bien. Después fui a Barcelona. Digo volví porque yo bajé en el avión cuando llegué allá, de Barcelona, a Sitges. Entonces en Sitges, que son otras islas chiquititas, ahí es donde yo me quedé bastante tiempo. Me fui a Alemania a trabajar. Me fue muy bien. Ya estabas trabajando en la música. Música. Sí. Con la guitarra cantando. Sí, sí, sí. Yo hacía las cosas solo. ¿Tu talento es natural? ¿Recibiste lecciones o simplemente aprendiste nada más que con amigos que te enseñaban cualquier cosa? Sí, sí. ¿Nada formal? No. No. No, o sea, sí fui al colegio. No, pero yo para la música. Tú estudiaste en Musical Theory en Argentina, en el YMCA. O sea, en el... Sí, bueno, pero eso lo hacía yo solo. Claro, sí, yo sé. El talento de él es... La oreja de él para las notas y todo es... Te podría decir Perfect Pitch porque no me deja cantar ni una nota equivocada. Y si la canto equivocada, él me dice... Yo digo, ya, yo sé. Ya, yo sé. Bueno, y para volver aquí, que estamos muy contentos y muy agradecidos de habernos esperado, porque fue la pandemia. Sí, la pandemia nos detuvo a mitad de camino. A todo el mundo. A mitad. Todos teníamos planes. Mira, vamos a tomar una breve pausa aquí en Luz a la Media. Estamos en Campas, en compañía de Coco Salinas y su esposa, que es Serrín, es muy talentosa. Ahora están en el cine también. Así que no se vayan, regresamos en un momento. ¿Cómo decirte no cuando me miras de esa manera? ¿Cómo decirte no cuando te rimas y me esperas? Cuando acaricias las mañanas y te escondes en mi almohada. Cuando se agitan tus cabellos, me susurras en el cuello. No nos importa lo que digan, lo que hagan, lo que opinan. Hoy el mundo es diferente, lo que no importa es la gente, pero a mí me importas tú. Oh, 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 me importas tú. Oh, oh, oh. ¿Cómo decirte no cuando me bailas y me desesperas? ¿Cómo decirte no cuando se mueven tus caderas? Cuando tu risa me hace falta, me suspiras en mi espalda. Cuando tus manos se confiesan, me desvistas y me besas. ¿Cómo decirte no cuando me miras de esa manera? ¿Cómo decirte no cuando te rimas y me esperas? No nos importa lo que digan, lo que hagan, lo que opinan. Hoy el mundo es diferente, lo que no importa es la gente, pero a mí me importas tú. ¡Dímelo! Yo te digo lo que importa. Me enfocas tú ¿Cómo decirte que no cuando me bailas y me besas? ¿Cómo decirte que no cuando se mueven tus caderas? Cuando sobre las palabras me enamoras con tu sol Con tus ojos, con tus labios ¿Cómo decirte que no? ¿Cómo decirte no cuando me bailas y me desesperas? ¿Cómo decirte no cuando se mueven tus caderas? Cuando tu risa me hace falta, me suspiras en mi espalda Cuando tus manos se confiesan, me desvistes y me besas No nos importa lo que digan, lo que hagan, lo que opinan Hoy el mundo es diferente, lo que no importa es la gente Pero a mí me importas tú No me importa lo que digan Me importas tú Yo quiero hablar y no te importa Me importas tú Me importas tú Yo te digo lo que importa Me importas tú Amigos oyentes de Usa la Media Estamos aquí de nuevo en Compass En compañía de Coco Salinas y Serene Salinas Hablando sobre sus carreras en la música Y ahora pues el cine también Pero estábamos hablando anteriormente Sobre tus experiencias de pequeño, de juventud Yo quería hablarte sobre, porque estamos hablando de algo espiritual que los reunió a ustedes Y no es magia, es una intuición Es algo, pero sí, es bien unos sentimientos humanos que siempre nos unen Pero hay que, uno tiene que sentirlo, uno tiene que saber que está ahí Porque por ahí hay un sabio, Confucio creo que fue Que dijo que la vida es simplemente aprovechar oportunidades que aparecen Usar la palabra Y tener la sospecha de que hay algo, algo más Ahí estás Eso es lo más importante, me parece Para armar algo, para organizar algo Sencillamente para invitar a comer a los amigos Y eso nos hace muy bien siempre Le decía a mi mujer hace poco Yo no entiendo cómo me subí al avión con 20 años Llegué a Filadencia Llegué a España Bajé ahí, después me fui a comprar un auto Yo no sé de dónde tenía la plata Palabra o no, o sea, nunca robé O sea, si no estaría mejor Me iba a Holanda Compraba un auto con estos tipos que no hablaban inglés En Holanda Los holandeses hablaban inglés un poco y eso Después volví a la Ibiza Pasando por, ¿cómo se llama? Por Francia Y te voy a contar algo muy divertido que me pasó Que compré el auto, no sabía ni por qué lo compré No, por qué lo compré era porque quería el auto Necesitaba un auto Era más fácil andar Claro, sí, correcto Entonces me para una persona a ver si lo podía llevar En las autopistas grandiosas Sí, cómo no Entonces empezamos ahí Y empezamos a hablar y eso y el otro Entonces me dice, pero vos dónde vas Bueno, yo sigo a España, que esto y el otro Pero no, pero vení a casa Dormí, dormí y seguí manejando No, que esto, bueno, síntesis Me invita a la casa Estaba con su señora, que esto, que el otro En un momento Me dice, no, ayudame a mover esta caja La caja estaba llena de botellas vacías Entonces voy así Cuando abre la puerta Me dice, por favor No hagas ruido Que la de abajo, la de arriba, no me acuerdo O la de al lado Esas puertas que salís Tienen un poquito Y está la otra casa No casa, sino ¿Cómo se llama? El lugar donde vive Comparten un patio Síntesis Esa es una de Ahí una de las partes Que Que me hicieron sentir Que no No estaba haciendo las cosas Como lo tenía que hacer Y síntesis Dije, bueno No voy a trabajar más Me llamaban en las discotecas Para tocar O para esto Me pongo a tocar Y De repente Dije ¿Cómo va a ser la mujer que yo voy a tener? Porque Tengo que Tener Las chicas pasaban Pero yo no quería más chicas Yo quería Tener Mi mujer Vengo acá Síntesis Estaba buscando esta mujer Que me decía Lo que nos decía Olga Olga Sirín Y Porque no le gusta Que le diga Polita Por eso dice La parada Bueno Síntesis Llegué A preguntarme ¿Cómo va a ser mi mujer? Entonces Entonces me senté Me puse a meditar Y empiezo a pensar ¿Dónde va a estar mi mujer? No sé cómo Él me dice Dios Porque le dije a Dios A ver si me podía A ver si me podía Dar una mano Entonces Me dice algo Y me habla Del dragón Me habla de Y terminé Y terminé Diciendo No es Lo que yo quería Pero Me voy a quedar Con Mi mujer O sea Con la mujer Para que Pero para que Entiendan mejor Eso Era porque El horóscopo chino El dragón O cualquier animal Siempre nace Como Creo que son Como de Cada 7 años O cada 12 años Cada 12 años Y el dragón Que él había Buscado En el I Ching No había nacido Todavía Iban a pasar Muchos años Antes de que Él encontrara Otro dragón De Sagitario Entonces Por eso Él dijo Bueno Pero ¿Por qué Me dice esto? Viste Que él iba a ser La persona Que iba a descubrir A alguien No que Alguien lo iba A descubrir A él Y me imagino Que para ti Eso fue Un poco Fuerte Porque él Se estaba Yendo a hacer Su carrera Y que el universo Te diga No Tú vas a ser El que vas A descubrir A alguien Me parece Un poco Para mí En chino Es el De los De los animales El mío Es el mono El mono El más inteligente Diferente Pero es Realmente Acurate O sea Cuando tú Empezas A leer La forma Que describe Tu personalidad Yo me río Porque dije Wow Me describe Muy bien Sí ¿Cómo te describe El dragón? Bueno Yo tengo Mucha paciencia Pero Siendo dragón De sagitario Soy bien Apasionada Soy líder Entonces Coco también Es líder Es gallo Y en el horóscopo chino Somos amigos Pero en el horóscopo Como se llama Occidental No somos muy amigos Porque el Spice Yo soy sagitario Pero nosotros Hemos encontrado Siempre encontramos Un punto medio O sea De Cómo vamos A ponernos de acuerdo Aunque sabemos Que no estamos De acuerdo No importa Cómo lo vistamos No estamos de acuerdo Tenemos dos puntos De vista distintos Algunas veces Sea en la música O algo que estamos Escribiendo Decidiendo Qué poner Qué no poner Es porque cuando uno Escribe No está pensando Cómo lo va a percibir La otra persona En ese momento No tú estás escribiendo De lo que nace Es de contar tu historia O contar un sentimiento Pero algunas veces Yo tengo que analizarlo Un poquito mejor Ciertas cosas Porque La música tiene poder De ¿Cómo se llama? Influence Other people ¿Cómo te inspiras? ¿Empiezas a escribir Una página en blanco O simplemente Está Coco Tocando la guitarra Y tú empiezas a cantar? Algunas veces Cuando nos sentamos A propósito Hacemos eso Y nos salen canciones Pero para mí Mayormente Mis mejores canciones Han nacido Porque Honestamente Algunas veces Estoy por acostarme A dormir Y Pum Me llegan Palabras Algunas veces Si quiero escribir De algo En específico Me siento Me siento Con mi pluma Y mi lápiz Y He tratado De escribir Letras A mi música Usando la computadora Pero no es igual Para mí El feeling De Cuando uno Escribe algo Y se toma El momento De analizar bien Qué es lo que Está sintiendo Para contar Afortunadamente Para mí Ahora Yo tengo Muchas cosas Que contar A través de música Al igual que Coco Entonces Podemos escribir Honestamente Bastantes canciones Y cuando Decidimos Qué ritmo O qué le vamos A dar Por ahora Estamos Manteniéndonos En el mundo latino Porque es lo que La audiencia Nos ha pedido más O sea Nosotros cantamos En inglés Componemos En inglés También Nos gusta tocar Free jazz Y eso Pero La audiencia Siempre nos pidió Más cosas latinas Cuando escuchó Nuestra música Inédita Entonces Nos pasaba Por ejemplo Cuando trabajamos En los cruceros Que hacíamos Música Canciones clásicas Que a la gente Le encanta Pero Agarraban Las sillas Las ponían Enfrente nuestro Y decían Bueno Pero cuéntenos Su historia Cántenos Algo original Y yo decía Y como ellos saben Que tenemos Cosas originales Viste Y les empezamos A tocar una canción Y después Dicen Ay pero Qué lindo Entonces Así fue Como empezamos A descubrir Ok Hay gente Que sí Le gusta Nuestra música Y deberíamos Darle un poco Más de atención A eso Como artista Nunca sabes Que si a la persona Le va a gustar Creo que es algo Que la audiencia Escoge Pero esto es como La cuestión ¿Cuál viene primero? ¿La música O las palabras? Los versos? Para mí es una variedad Porque yo toco el piano Entonces algunas veces Me pongo en el piano Y me salen Muchas melodías Muy lindas Y de ahí Yo cojo mi canje Para hacer las palabras Que riman ¿No? Algunas veces A propósito Escribo la letra Primero Y después hago la música Por ejemplo Si es música bailable Para mí es más fácil Con el ritmo Tener un ritmo De batería Si voy a escribir Una balada Agarro mi piano O Coco con su guitarra Y exploramos Todo eso Yo produzco en el estudio Al igual que Coco Y Coco me ayuda Con la composición Hacerla más completa ¿Qué sentimiento? Mira una palabra En portugués Saudade Saudade ¿Tú la conoces? Pero Pero Un poeta Que dijo que La nostalgia Edgar Allan Poe Dijo La nostalgia Es el sentimiento Más legítimo Para la poesía Está hablando sobre Hacer poesía Y yo estoy de acuerdo Con eso Porque Desde que yo era chica Yo creo que conté Un poquito La última vez Pero para mí Mi terapia fue Escribir poesía Desde que tenía Nueve años Empecé a escribir Pero a los nueve Todavía no has vivido Bueno Pero yo Con mi poca edad Que he tenido Acá en el planeta He pasado por He atravesado Muchos caminos Que muchas personas Nunca van a pensar Que yo he atravesado Pero para mí Fue muy difícil Mi infancia O sea No tuve una infancia Normal Como de vacaciones Y todo eso Fue muy challenging Para mí Y yo misma Tuve que batallar Mis propios pensamientos De depresión Desde que tenía Nueve, diez años Peleando contra Esos pensamientos Y para mí La poesía La música Me nacía Por dentro Desde que Era muy Muy chiquita Y esa fue Mi escapatoria De alejarme De la mala onda Alejarme De ser una persona Negativa Si no positiva No matter what Que fue muy difícil Fue muy difícil Les puedo confesar eso Pero Lo he logrado No sola He tenido Personas que han Atravesado mi vida Que me han dado Inspiración Para continuar Cuando todo Se veía negro Cuando no tenía Dinero para poner La gasolina Cuando no sabía Dónde iba a estar Que si fui a la universidad Pero odio mi trabajo No me gusta El novio que tengo Tengo que botar Todo a la basura Y hacer una nueva vida Y todas esas decisiones Yo las hice Contra La opinión De los demás Y eso fue Uno de los Los más grandes Descantos No dejando Opiniones de ti Determinar Tu siguiente paso Porque para mí Era lo más lógico De que tuviera Ya hijos Que ya estuviera De ama de casa Como piensa Que todas las mujeres Tienen que ser Pero no es así Y Coco Para mí Aparte de ser Mi pareja Como romántica De esposo Y marido También aprecio Que él me ha dado La libertad Como mujer De ser mujer De no Ser tan Autoritario O celoso No tienes el papel Acostumbrado De las mujeres Entre marido Y mujer Correcto Y ese apoyo Que él me ha brindado Como Como mi pareja Para Como mujer O sea Tomar mi lugar Sin demostrarme Que le molesta Porque hay algunas personas Que le da como un poquito Le choca un poquito Porque quieren ser ellos La estrella Y yo creo Que para que algo funcione Como ha funcionado Con nosotros Todos estos años Que no nada Es perfecto ¿Verdad? Pero para nosotros No ha funcionado Especialmente Trabajar juntos Por eso Por dar ese espacio Darle lugar A la otra persona Que se merece También ¿Verdad? Bueno Pues mira A mí me interesa Más Ahondar Sobre Este tema De verdad Que Estamos hablando De De Cómo Te expresas De los sentimientos Y todo esto Y el hecho De que ustedes Colaboran Que eso Trabajar juntos Maridos y mujeres Creo que Alguien Ha dicho Que es lo más difícil Que se puede hacer ¿No? Que puede crear Una Compatibilidad O puede crear Una distancia ¿No? Porque hay Hay muchas Los egos Es otra cosa Sí Les puedo confesar Rapidito Un corte Como están Además Les puedo confesar Que los únicos ¿Cómo se llama? The biggest disagreement We've ever had Han sido O cuando estamos manejando O cuando estamos jugando Al tenis Yo lo entiendo Está exacto De acuerdo Entonces vamos a tomar Otra breve pausa Aquí en Usa la media Les habla Fernanda Mendes En Campas En compañía De Coco Salinas Y Serene Salinas Este programa lo dirige Dani Ramos En compañía De Dylan De Rosato Regresamos En un momento Ayúdenme No la escuché Pero si te digo Aquí pasa algo Fuera de lo normal Gracias Gracias ¿Por qué? Por todo esto 10 23 Me siento muy bien contigo No te he dado nada Para lo que tú mereces ¿Por qué me hiciste esto Camila? Baja esa arma Por favor A pesar de todo Yo la quería mucho ¿Sabes? Cuando el cuerpo humano muere Es igual A cuando una mariposa Sale de su capullo Todo va a salir bien Te arreglaré Muy bonita Pero muy bonita Te verás en el espejo ¿Sabes? Te verás hermosa Como siempre Adiós Camila Te prometí muchas cosas Pero no cumplí Cosas sencillas Ramírez 10 9 por favor El sospechoso Nos acaba de disparar ¿Qué hiciste? ¿No me hiciste? ¿No me hiciste? Pon tu arma En el suelo Todas las culturas Admiran a la mariposa Pero también Está asociada A viajes Entre el mundo De los vivos Y de los nuevos Viste a recabar Más profundo Luis Amigos y gentes De Usa la Milla Estamos aquí de nuevo En Campas En compañía De Coco Salinas Y Serín Salinas Y vamos a continuar Esta conversación Ahora Un poquito más Mira A mí Me impresiona mucho Porque yo siento Esto del ambiente Del espíritu De la comunicación Sí Y Están en esta compañía Que yo siento Que hay una energía Espiritual Entonces por eso Quiero preguntarle A ti Coco Primero De Cuando tocas la guitarra Si es algo Y ya sabes Que ya conoces Sientes La emoción De una canción Como Volver O Nostalgia O Una vez ¿No? Ya la entiendes Ya te ha llegado antes ¿Qué pasa cuando hay algo nuevo? Algo Que sientes de repente Una cuerda Una nota Un par de notas Y dices Ah Aquí hay algo Es interesante Lo que me preguntás Porque Suele pasar Es decir Tanto En la música Como en la letra Y Cómo yo lo hago Es Es raro hasta para mí Porque me aparece La situación Y Yo le digo A mi mujer Siempre Yo le tengo Que dar gracias A Dios Todos los días Porque Me 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 regaló Un montón De cosas Pude ayudar Mucho A la gente No No soy Ni capitán Ni obrero Soy Parte De los equipos A mi me gusta Me gusta La La gente Me interesa más colaborar Que andar solo Claro Claro Por eso Quizás Tal vez La gente Me invitaba Porque me preguntaban cosas Entonces yo Empezaba a contar Porque Tengo historias Y Y Y hablando de historias Me parece que No me parece Estoy Convencido Lo que tú decías Hace un rato O un ratito Que se siente Lo que nosotros Estamos hablando En En el Primer momento Que te vi Yo creo que Los dos Nos reímos Por dentro Porque Yo no fui Vos no fuiste O viceversa Y no teníamos Y bueno Espero que De verdad Lo digo Espero que Esto se multiplique Ojalá Si Eso es lo que crea Primero que crea Estos lazos De amistad Que a pesar de que Pasa el tiempo Y uno no se vea Que Que se entiende Que la próxima vez Que nos vemos Ya Nos conocemos Claro Sin hablar Sin hablar Para ti Que 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 te Te inspira Que emoción Es la que te lleva A cantar Más A Creer Hacer más Crear más Música Para mi Tengo que volver A la nostalgia Algunas veces Tengo muchas Emociones Que Todavía Necesito Como remediar Entonces Esa es mi Inspiración Ahora Es como una Inspiración De sanación A través de la música O sea Lograr decir Todo lo que Siempre he querido Decir Usando la música De ahí viene Mi inspiración En este momento Tú dijiste algo De llorar Para la película Sí ¿Te salió O no te salió? Sí Me salió Muy bien No Bueno ¿Y en qué pensaste Cuando empezaste a llorar? Bueno Pensé en un momento Muy triste Que no No lo quisiera Decir No No hace falta Pero Pero por ejemplo Cuando yo estaba creciendo Siempre tuve muchos sentimientos De sentirme sola De sentirme Que nadie me entendía Un autoestima muy bajo Entonces siempre Cuando estaba creciendo Peleaba contra esas cosas Y en ese momento Cuando yo me vi en ese papel De una mujer Que ya no daba más O sea Que Algunas veces Estás muy bien Estás muy bien Para tu propio Y ese fue siempre Mi problema Y en ese momento O incluso cuando escribo La música Me acuerdo de esos momentos Y ahora De la fuerza Que tengo De poder decir Que no ¿Verdad? Sin tener que sentirme mal Porque eso era otra cosa Que venía La depresión mía Vino también Porque yo Iba mucho a la iglesia Y aunque me hizo bien Por un lado También me hizo mal Por otro Porque el sentir De culpa ¿Entendés? De querer hacer algo distinto O de salir del cuadro O cómo me van a ver las personas Me estaba causando Mucha depresión Mucha presión Entonces para mí La nostalgia Esos momentos de soledad A mí me Fue lo que me ayudó A llorar Porque me acordé De todos los momentos Que me he sentido sola Teniendo gente alrededor Uno sentirse solo Es Es pésimo Bueno Esto que tú hablas De la iglesia Pues no quiero andar en eso No mucho Es controvertido Hablar de Correcto De religión Pero La iglesia sí impone Más leyes Más restricciones Encima de De que ya estamos limitados Por ser seres humanos No podemos volar No Claro Un montón de cosas Que estamos limitados Ya estamos aquí Pegados a la tierra Claro Y encima de eso Pues más Más cajones Que nos impiden Hacer cosas Leyes Yo le tengo que agradecer mucho A esa parte de mi vida Porque fue lo que me salvó La vida En sí En el sentido de Tú sabes De esos momentos Que tuve Pero Después de Andar en una congregación Estar en eso Yo estaba muy activa O sea Yo A mí Me miraba mucho Como inspiración Ok Como una persona Que Dios eligió No sé por qué Pero La eligió Para transmitir Y Y las personas Mucha mujer Mucho mayor que yo Desde que yo era chica Me Me venían Y me decían Pero ¿Cómo tú Haces para hablar con Dios? O sea ¿Cómo Dios te habla a vos? ¿Por qué? O el universo Disculpe ¿Por qué? ¿Cómo tú haces eso? Y yo decía Yo no sé Yo solo hablo con el universo Y le pido ayuda No sé No sé Qué me decirle Pero creo que es un regalo Que Dios me dio Mi espiritualidad O el universo Como lo quieran llamar Que Yo creo que el universo Sabía que me iba a ayudar Si Me abrían un poco más De ese mundo Para mí O sea Del mundo de la paz Porque cuando yo era chica Lo único que rezaba En algún momento Era la paz Yo quiero vivir en paz Y ahora estoy en un momento De mi vida Que siento que he llegado ahí Pero fue porque Escogí el camino Que no todo el mundo Quiere andar ¿Entendés? Ir contra la marea Ir contra las circunstancias Yo Desde Desde que estoy trabajando Dejé mi casa A los 17 años Estuve andando yo Independiente Casi siempre Casi estuve sin hogar O sea Al punto de estar sin hogar No llegué nunca A estar sin un hogar Pero cuando yo pienso En todos esos momentos difíciles A mí me da inspiración Para hacer música Porque cuando yo era más joven A mí me ayudó Escuchar a alguien Cantar De un lugar Donde estaban viniendo Que yo estaba atravesando Entonces De eso Como siempre Lo aprecio un montón Para mí ahora Es importante Usar mi plataforma De una manera u otra Contar mi historia Para alguien Que a lo mejor Necesite escuchar Un poquito de inspiración De cómo ser más positivo Aunque todo se vea oscuro Te prometo Que si yo encontré La luz Vos también podés Porque no somos Superman y Superwoman Desafortunadamente But again Something you mentioned About picking a road Yes Choosing your way Reminds me It's a great poem By Robert Frost But there are two roads And you are A la encrucijada Estás ahí And he said I chose the road Less traveled Donde había menos gente Donde nadie había viajado tanto Ese escogí Ese camino Entonces Eso es lo que Yo veo Que tú Elegiste un camino Donde no había Mucho trecho No había pasado Mucha gente No Y aparte No O sea Tomar ese camino Sin saber a dónde vas a llegar Es una aventura Yeah Y es Y también te da miedo Right Like you're Sometimes you have a lot of fear Like oh what if I fail You know what I'm saying Like what if I don't Make it as big as In my brain That I see myself Making it You know But But something that always Stuck with me Recently Most recently Okay of course Who doesn't love JLo Right So I saw an interview That she did Where she said You know If you want to be If you want to be Where you know You could be You have to Be the person In the room That works the hardest You know That's whether It's in dance Singing Music Your job You know Whatever it is You have to Always give that Extra mile Because if you don't Someone else is gonna Give that extra mile You know So Nothing comes Without putting the effort Right Nothing comes Nothing comes for free You know what I'm saying Whether There's no free lunch There's no free lunch You know And especially Like as an artist If you don't have contacts Like you don't You're not born with Contacts in music You're not born with People with money That can take you Through art school You know Like I'm very self-taught Because my parents Unfortunately couldn't Take me through art school And do all of the Experience Right with me So I chose At I was like Maybe 13 years old At the time And I got on Google And I took out a free When they had the free Lessons on Google For the piano And I sat on the piano With three chords And I was like I'm not getting up From here And I was playing The piano on the floor Okay It wasn't even like You had back support It was like There And my dad was like You're crazy What are you doing You've been on the piano For like hours And I was like I'm not getting up Until I learn this song You know Because in my brain It was like It's just three chords You know what I'm saying Dedication Yeah So since I started My journey You know Since I was little Really by myself I think my parents Now respect me A little bit more When it comes to being An artist Because at first They didn't think It was really gonna Go anywhere You know Inspiration And perspiration You know Inspiración y sudor Sí, sí Mucho de eso Y Coco fue la bendición En mi vida Que me ayudó No es que me mostró Algo nuevo de mí Sino fue Pero tú te has visto En el espejo O sea Have you looked at All those things That you do have Instead of the things That you don't have And when I had Those conversations Those tough conversations With him I realized Wow Like I'm a very negative person Like I don't seem Like a negative person But I When you look at it That way You know I could see the glass Half full Or half empty Right And I chose to See the glass Half full Moving forward And that's really What brought me To this place You know Okay Why don't we talk A little bit About the movie Okay La película Yeah El papel Es la que salió Que tú haces Tres Tres papeles Va a salir Va a salir Ahora O la que va a salir Ajá Okay So we'll take another break Here En Usa la Media Regresamos en un momento Cuando Me levanto Y pienso en ti Mariposas Vuelan dentro de mí No quiero besarte Tenerte cerca Este estímulo No te me ofendas Aquí estoy Pa' que tú veas Que tu amor Me tiene loca Oye Es puro amor Lo que yo siento Por ti Envuélveme Entre tus brazos Oye Puro amor Lo que yo siento Por ti Esperando Me haces feliz Ya mis ojos Son para ti Quiero besarte Tenerte cerca Este estímulo No te me ofendas Aquí estoy Pa' que tú veas Que tu amor Me tiene loca Oye Es puro amor Lo que yo siento Por ti Envuélveme Entre tus brazos Oye Puro amor Puro amor Lo que yo siento Por ti No te pongas así Así Es tu amor Es tu amor que me hace bien El amor es mi condena Es tu amor que me hace bien Es tu amor Es tu amor que me hace bien Es tu amor que me hace bien Tu amor me tiene loca Oye Es tu amor Es tu amor Es tu amor Lo que yo siento Por ti Envuélveme Entre tus brazos Oye Puro amor Lo que yo siento Por ti Tu amor Me tiene loca Oye Es puro amor Lo que yo siento Por ti Envuélveme Entre tus brazos Oye Puro amor Lo que yo siento Por ti Tu amor Amigos, oyentes de Usa la Media Estamos aquí de nuevo Estamos en Compass Con Coco Salinas Y Serrín Salinas Hablando sobre su música Pues Ustedes acaban de oír Una de las canciones ¿Cuál es el título De la canción? ¿Qué pasó? ¿Cómo decirte no? ¿Cómo decirte no? Ahora ¿En qué está inspirada Esa canción? ¿Cómo decirte no? Espera Discúlpeme Esa fue la primera La que acaban de tocar Ah, ahora Tu amor Tu amor La nueva Bueno Después descubrimos ¿Cuál será? Entiendo Pero hay dos canciones Que están Ahorita ¿Se van a tocar antes O después de la pausa? Entiendo Pero entonces Háblanos de La última La más reciente De tu amor De tu amor Es una canción Que yo escribí Coco la compuso conmigo Que se trata De un amor complicado Que es como Está complicado Te estoy transmitiendo Que todavía Te amo O sea que siento algo Por ti Pero no es Una situación Perfecta Para el amor O no es el momento Es algo así Que la puedas escribir Ok ¿Y la otra? Y como decirte no Es una canción Que escribió Coco Y compuso Coco Yo solo le agregué Un verso Ahí Y compusimos Escribimos juntos El puente de la canción Y la producimos también Junto con William Benedetti Fue un productor Que produce Por allá Por Miami Fue una de nuestras Primeras producciones Juntos Que lanzamos Al aire Y la gente Le gusta mucho Esa canción Y eso fue Coco Hizo toda esa Lindísima composición Gracias Qué bien ¿Cuál de los dos Es mejor Escribiendo Música? Uy A ver No te olvides Que Es arte Es arte Yo sé que es una Colaboración Pero Siempre Uno de los dos Tiene que dominar En cuanto a Yo te puedo decir Por ejemplo Yo creo que Tú con tu guitarra La música Y tú Creando tus versos Tu canción Sí Y Coco Escribe muy lindo También O sea En la película Que va a salir Carmesí de Mariposa Julio 27 Hablemos de la película Ok En esta película El director Le gustó mucho Una de las canciones Que escribió Coco Que se llama Morir de amor Y va a aparecer Y va a aparecer En la película Estamos muy agradecidos Por eso Y es una canción Lindísima Que Coco hizo De una historia Que le pidieron A él Un compositor Fue tu amigo ¿Verdad? No me acuerdo De su nombre ahora Se murió de amor Bueno Era una historia Puedes contar la historia De cómo salió Morir de amor O sea De la situación Era una persona Que se estaba muriendo De cáncer Y le estaba haciendo Una última canción A su pareja Y se llama Morir de amor Pero es muy linda O sea Volviendo al topic De quién es mejor En qué Yo creo que Coco es fuertísimo Con la composición Yo compongo también Pero él lo abre más O sea Con acordes abiertos Y sabe Dónde poner los sharps Y eso Yo soy más concreta Ok Estos cuatro acordes Voy a hacer El body O sea El bass De la canción Para mí es más fácil Porque yo sé Que Coco La va a poder agrandar Un acorde Coco Lo hace sonar Como si fuera Super Like a super chord You do He does It's really nice Y también con la letra Por ejemplo Algunas veces Estoy escribiendo Especialmente Cuando escribo en español Y él me ayuda Si bueno ¿Por qué no Cambias esta palabra Por esta O lo decís Escribes en inglés también Sí ¿Sí? Sí Hay canciones Que han publicado ya Ustedes Tenemos en el archive La queremos recrear Pero tenemos en inglés también Pero esas no han salido No han salido todavía No la hemos ¿Qué les falta? Bueno yo las quiero recrear Porque hemos también crecido En la forma que producimos En el estudio Yo he aprendido un montón De producir en el estudio Entonces El sonido que quisiéramos Que fuera más a la par El día de hoy Y ahora como sabemos Nos sabemos manejar Mucho mejor con eso También estamos empezando A colaborar más Con otros productores No necesariamente En la composición O la lírica Sino el sonido El sound La producción ¿Sabes? ¿Otra vez a la película? ¿Dónde salió? Bueno va a salir este año El julio 27 Es la gran premiere ¿Dónde? El Esperanza Theater Pero no podemos invitar a todo el mundo Es solo por invitación privada Así que por favor No vengan al teatro ese día Ya vamos a poder decir Dónde más la van a poder ver Pero el estreno por ahora Es julio 27 Esa va a ser el Right Carpet Our first Right Carpet event Together ¿Pero le pudiste dar? Sí ya Sí le dije Le dije Carmesí de Mariposa Teatro de Esperanza ¿Y tienen para ustedes también? Sí el trailer Sí Ok Perfect Stones Estamos funcionando bien Very good Very good I like it I like it Sí La película es basada en un feminicidio ¿Por qué no la vemos? Mi amor Porque quieren saber un poquito más de la película Estamos platicando No, no, no Lo del trailer Ellos lo van a pasar cuando terminemos la charla Claro, claro Al final Aparece cuando esté todo completo ya Entonces El nombre de Coco en la película es Luis Luis Yo me llamo Camila En la película Coco hace tres papeles en uno Así que va a ser muy divertido ver eso Y yo No voy a decir mucho para que vean la película Pero Pero estoy ahí también como Supporting Actress Lead Support Actress Ok Muy bien Y hay otra que están preparando Sí Preparando También quería comentar que Carmesí de Mariposa fue dirigida y filmada y editada y todo por Bocasio Guzmán Y él hizo ese guión para que nosotros podamos ser los protagonistas de la película Porque desde que nos conocimos con Franklin Medrano le expresamos el feeling like let's do something together Vamos a ver una película y él ya tenía eso también con Bocasio Entonces Quería decir algo más importante acerca de la película que es la primera película latina que se hace en Philadelphia Todo en español Ok Y para nosotros eso es un muy buen logro para nuestra comunidad latina Ahora filmaron en las calles de Philadelphia Sí 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 Ok Muy bien Bueno pues yo les deseo mucha suerte con eso Suerte y pulso So I am directing now to introduce a trailer Vamos a trailer Otra vez aquí en Campas con Coco Salinas y vamos a ponerle fin a esta amable charla que yo creo que tenemos que repetir no se pierdan no se me vayan ahora que se están volviendo famosos, demasiado famosos inalcanzables no, al contrario nos tienen que alcanzar una experiencia muy chistosa cuando mostraron un evento privado que hicimos el año pasado, mostraron el primer trailer que había hecho Ocasio después del trailer fue como algo muy nice porque todo el mundo y después tuve una experiencia muy interesante que todo el mundo quiere venir a tomarse fotos con uno ya entonces yo me sentía I felt overwhelmed for a second you know what I mean because como un artista el público siempre piensa oh les encanta el spotlight y no siempre es así no es verdad no, no siempre es así es como un poquito no awkward pero uno se siente como un poquito como like ok, ok como que está pasando sí, hay muchos artistas que se sorprenden del hecho de que atraen tanta gente que quieren atención que buscan compartir tomarse selfies el momento sí siempre ocurre bueno muchas gracias por darnos esta oportunidad de charlar aquí en Usa la Radio muy agradecido por su visita y a ver si a ver que que hacemos bien pronto que repetir cuando sale este otro film el el carmesí de mariposa bueno se va a estrenar julio 27 pero y el segundo no sabemos ese es el proyecto que tienen claro Franklin y Angie eso demora como todo el cine demora no mucho pero Franklin y Angie están trabajando muy duro para traer algo algo bueno para la comunidad pero canciones canciones si siguen saliendo oh nosotros si seguimos cuando no estamos trabajando en la televisión estamos en el estudio grabando decidiendo en que dirección vamos a ir si no estamos ahí estamos haciendo promociones cantando en la tarima que nos abre las puertas ahí vamos a estar y esa es nuestra posición pues espero que sigan inspirados y que vuelvan aquí a ver la próxima si vas a tener que tocar la guitarra aquí si lo vamos a hacer claro que si oye la música bueno muy agradecido por estar aquí con nosotros amigos seguientes de Usala Media hemos llegado al final de este programa el día de hoy agradecemos la visita de Coco Salinas y Serena Salinas Dani Ramos y Dylan de Rosato dirigieron este programa se despide Fernando Méndez hasta la próxima que nos vemos en el próximo